Es hoy, es hoy Finalmente he llegado Es el parané de inofensivo libro del mismísimo Bloodhut ¡Taro! ¡Al fin te recuperaste del trago! No ¡Ya salió! ¡Lo había olvidado por completo! ¿Quieres leerlo conmigo? La pregunta ofende Saludos mis compañeros villanos Nos encontramos de nuevo Imagino que si entraron a este video Es porque ya tuvieron la fortuna de leer esta maravilla de libro Lo bien ya se han resignado Que no podrán tenerlo en sus manos Y quieren informarse al respecto En cualquier caso Debo encargarme de cierto asunto primero Disculpen ¿Y bien? Excelente Comunícame Alerta Fallo en comunicaciones Intruso detectado Un segundito Un segundito Melvin grita Debo ver que sucede Capitán Jonen primero Informe Ya veo ¿Puedes encargarte de esto? Bien Lo dejo en tus patas Si me necesitas Llámame Si esa miope cree que puede meterse conmigo Está muy equivocada Le demostraremos que el más Saludos Saludos Veo que estuviste ocupado tratando de llevarte lo que es mío una vez más Para tu mala suerte un pajarito fue más rápido y me informó del asunto Así que podemos hacer esto por las buenas o por las malas ¿Tuyo? Yo la encontré en la calle, la bañé y le puse ropita Ahora es mía Sabes perfectamente que no estoy hablando de mi subordinado Nos veremos después, señorita miope Oh, no te preocupes Cuento con eso Siento que tuvieron que presenciar esto Pero realmente necesitaba zanjar el asunto Ahora, ¿qué opinan de adentrarse en este maravilloso viaje de la mano de esta para nada humilde servidora de la maldad? No respondan Cualquier aventura conmigo Es río fabiolú Así que siéntense, relájense E intentando quedar completamente inconsciente con mis pequeños aperitivos El agente Caleb es un chico lo suficientemente ingenuo Como para aceptar unirse a una de las dos principales organizaciones que buscan combatirnos a nosotros los villanos Pero lo es aún más al haber pensado siquiera en la diminuta posibilidad de intentar derrotar a Lord Bloodhut Nuestro señor de la maldad siempre está un paso delante de todos Y era de esperarse que lo atraería a una red de la que le sería imposible escapar Caleb fue apresado en un libro de los muchos que Lord Bloodhut colecciona Y de algún modo este logró llegar hasta nuestras manos para ofrecernos unas cuantas Horas de diversión al guiar a Cepetión Prudente a través de cada página Con tal de llegar al final del libro en el que cree encontrará la salida No hace falta aclarar que este es el primer tomo de una serie de libros que nos entregará nuestro señor Así que es imposible que logre escapar Ahora hay algunas cosas importantes que necesito mencionar Lo primero es una advertencia para aquellos imprudentes que se saltaron la de inicio Este video contiene spoilers del libro Y no solo de este sino también de la bitácora Dicho esto Luego de presentarse ante el protagonista Hay unas páginas interactivas en las que puedes dibujar o no Una puerta para que Caleb intente salir del libro Esta idea suena ridícula desde el inicio Así que solo logran salir a otra región del mismo Y siendo tan desagradecido como todos cuantos nos combaten Empieza a culparte y a sospechar de ti Aunque en mi caso si que tendría sus razones Después se encuentran con el sabueso de Black Hat Que será el principal dolor de cabeza de este agente Al buscar una salida en esta región que imita la mansión del sombrero Pasan algunas cositas más entre toma y no dé decisiones Y por fin salen a una cañería que los llevará a un reino submarino habitado por los huachís Un pueblo de peces humanoides que tienen un fuerte odio hacia los humanos Por culpa de un capitán escarlata y fanfarrón Del que ya hablaremos a futuro Aquí es capturado De nuevo Y aproveché el tiempo para enamorarse de la princesa Destrayéndose de su objetivo Sin embargo puedes elegir recordarle lo que tiene que hacer Y a Belob Shudgy de Baxiou De vencer a otro de los guardias que Lord Black Hat disparció por el libro Y que de no ser por voluntad de este granente El monstruo no hubiese caído Al seguir de esta batalla se encuentran con la tripulación de cierto incompetente escarlata Que asesina a cada una de las criaturas peces y captura a Kale Nuevamente entre decisión sí y decisión no Pueden avanzar al final del libro del que los piratas ya conocían la ubicación Un lugar amplio y tan oscuro como sus más profundos pensamientos Donde se desarrolló la última batalla contra más sirvientes de Lord Black Hat Rama y claro Inedictable firma de un contrato Entre Kalev y Nuestro Señor de la Oscuridad ¿Qué estás viendo pequeño Taro? ¿Es esa miope? Deja eso, ven acá Haremos un video de teorías mil veces mejor que el suyo Entre Kalev y Nuestro Señor de la Oscuridad ¡Tulemu! ¿En dónde están tus modales? Te dejaré narrar este video Cuando veas el guión sin lentes Mientras tanto, Ushkall Y no más robas espacio Disculpa Permíteme decirte que yo estaba... Sí, sí, sí Ya la chingada Que ni hemos empezado con lo bueno Y solo tengo un Taro que explotar Ahora sí Después de explotar mi territo de mermelada Para leerme todo el libro Nos surgieron algunas preguntas muy importantes Y yo No quiero dormir Quiero respuestas Así que les compartiré mi insomnio Mi primera teoría es que Black Hat quiere infiltrarse en Podemos Bailar Para una de dos Saber qué tanto conocimiento tiene la organización O destruirlos Lo que me hace pensar que los chicos de Podemos Bailar Descubrieron algo lo suficientemente importante Como para que Black Hat le preste atención Sea cual sea su objetivo Necesita el consentimiento de Kale para hacerlo De otra forma lo hubiera poseído O usado desde un inicio Concuerdo con... ¿Cómo que explotarme? Concuerdo contigo Desde que publicó aquel mensaje En el que dejaba muy en claro Que había descubierto sus intentos de sabotaje A sus videos de orientación Fue que pudimos ver que Men Without Hats Estaba empezando a hacerle una piedra En sus elegantes zapatos Sin embargo Kale menciona que Lo poco e interesante que pudo obtener de Black Hat Fue gracias a un documento redactado por otros antes que él Y que estaba en posición del villano Soy de la idea que Solo quiere eliminarlos antes De que se vuelvan una verdadera amenaza O bien rectificar que aún no lo sean De todas formas estoy de acuerdo En que los poderes de Black Hat Se limiten al consentimiento Escrito y explícito De un individuo Para hacer de su cuerpo Mente y alma Lo que le plazca Así que Podemos decir también que Los términos en su contrato Son sumamente específicos Concuerdo contigo Creo que Black Hat Está cazando a los agentes De Podemos Bailar Uno por Uno En el capítulo de orientación Para villanos La ciudad de Saltadilla Podemos ver estas curiosas imágenes Con personas que Por el estilo de sus ropas Deben ser compañeros de Caleb Lo más llamativo Es que en la segunda imagen Vemos como algunos Tienen sombrero Lo que significa Que ya han sido posidos Por Black Hat Sabemos que saldrán más libros Así que tengo dos teorías La primera Es que el segundo volumen Nos narrará la historia De alguno de los personajes Que aparecen en la imagen Y la segunda Es que por el contrario Los miembros restantes Estarán en busca De sus compañeros E intentarán rescatarlos Metiéndose en el libro Me gusta como piensas Aunque A mi en lo personal Me gustaría ver Que Caleb Haga lo ya dicho O sea Sin filtrarse En su propia organización Pero bajo el mano De Black Hat La sinopsis sería Que una vez llegado Con los demás agentes Black Hat Buscaría la forma De acceder A su base de datos Ya sea con Caleb O con algún otro agente Que logre atraer Aunque como dije Me gustan las ideas De Shiloh Tal vez Caleb hasta sirva Como herramienta Para acercarse A alguno de los agentes De la imagen Y por ende Estos libros Se vuelvan En una precuela De lo ya visto En la serie No tenemos idea De qué tan grande Es su lugar Pero sabemos Que es capaz De albergar Un reino completo Y tener mares llenos De remolinos Con piratas incluidos Sabemos que Estos últimos Comercian con otros entes Y que incluso Hay minas Lo que me hace preguntar ¿Cuántas personas Están atrapadas Ahí dentro? ¿Quiénes son reales Y quiénes son personajes El mismo? Algunos Como Mr. Croupier Croupier Como se pronuncie No tienen intenciones De salir A no ser que hayan decidido Estar ahí voluntariamente Estos seres Podrían ser parte Del Pero son seres Conscientes Y vivos Cosa que Estadimos Black Hat No puede hacer Así que ¿Quién creó? Barrita Escribió el libro ¿Cuáles son sus reglas? Sabemos que Los piratas Y los guachis Llevaban atrapados Desde la época En que Los piratas Todavía existían Lo que es Demasiado Tiempo Para que aún Estén ahí Sobre todo Porque Nango La princesa Menciona Que era una niña Cuando encerraron A su pueblo Así que Las cuentas No cuadran También Caleb Menciona Llevar años Atrapado ahí Nada de esto Tendría sentido A no ser Que el tiempo Pase de una manera Distinta En el libro Si si Completamente De acuerdo Con lo del tiempo Es claro Que tiene que pasar Distinto al mundo real Bien Este temita Es importante Porque fue la razón De que Le insistiera Tanto a Shiloh Con el libro Y que por ende Me ofreciera Leérselo Sacando mis Odes Actorales Y es que Al recorrer La réplica De la mansión Que nos ofrece El libro Nos encontramos Con un personaje Muy peculiar Que Aparte De hablar Francés Nos ofrece Una de las llaves Que no les diré Cuáles Para que puedan Disfrutar mejor La experiencia Pero este En específico Nos lleva A un piso Repleto De pelotas De plástico Hola Aquí Tara del futuro Solo para decirles Que aquí Iba a meter Una teoría Con Shiloh Que fue Como dije El motivo Por el que Le incité A leer Un libro Pero Ya editando Me di cuenta De que Mi teoría Estaba muy Lejos De lo que era Realmente Porque Volviendo a leer La descripción Me di cuenta De que No tenía Nada que ver Con 505 Como yo Había pensado En un inicio Sino que Se están refiriendo A un Teletubbie Si Los spoileo Así Con una de las llaves Van a tener que escapar De un Teletubbie El sueño De todo niño Otra cosa Que noté Y que me emocionó Fue la mención Que hace uno De los piratas Sobre un par De brujas Que incitaron Al Capitán Fuego A hacer un trato Con Black Hat Y es que En la bitácora Del Dr. Flug Y diario de Demo Podemos ver Esta impactante imagen En una de sus páginas Y no sé ustedes Pero a mí me parecen Lo suficientemente Cercanas a Black Hat Como para Saber de artes oscuras Y por ende Ser llamadas brujas Además de que Las inscripciones Que rodean esta imagen Nos hablan De que estas señoritas Anhelan el poder Del hombre misterioso Que está atrás Que por el título De esta página Podemos determinar Que es Black Hat Efectivamente Esto me hace pensar En la gran alianza Nuestra última teoría Sería sobre El lado oscuro De Peace Ya que podemos bailar También conocidos Como Men Without Hats Se rehúsa En rotundo A aliarse Con esta organización De supuestos héroes Retomaré nuevamente Una de las muchas cosas Hechas en la bitácora Del Dr. Flug Y es que se menciona Una profecía Que involucra A Black Hat Y a lo que yo Presumo que es Golhart Sabemos gracias A Miss Hit Que el héroe dorado No es solo El cabecilla De los que se agrupan En Pis Sino que además Tiene un plan Para terminar Con la villanía Que involucra A sus seguidores Quizás de la misma forma En que ella lo hizo Quizás no En lo referente La bitácora Mencionan Que esta gente Está cegada Por terror Disfrazada En promesas de paz Derivando así En una batalla Entre el jefazo Y estos héroes Que se supone Formarán En una alianza De siete Lo que yo presumo Que es Más bien El grupito Que tiene Golhart Llamado La regla de oro Ya habían Como siete héroes Ahí Contando a Miss Hit Aunque ella Está en prisión Todo esto Mientras Extrañamente Ocurre un eclipse Rojo Puede que Black Hat No sea El único Cuyos poderes Serían directamente Asociados A este fenómeno Natural Sabemos que Golhart Quiere acabar Con la villanía Para siempre Pero ¿Qué pasará Con Caleb Y el resto De seres Atrapados En el libro? ¿Serán rescatados Por Golhart Y su equipo? En lo personal No creo Que los rescaten Simplemente Por no saber En dónde están Escondidos Black Hat Hizo muy bien Al esconderlos En libros Y es que Es en extremo Improbable Que a alguien Se le ocurra Revisar libros De supuesta ficción O cualquiera De las piezas De literatura Que posea Black Hat Es lógico Que se centren En documentos Y locaciones Del mundo real Así que Seguramente Se darán Por vencidos Y los dejarán En manos Del olvido Aunque también Puede que Lleguen Tarde Como que Logren encontrar El libro Entre la vasta Colección Pero que Para entonces Ya esté Muerto Caleb O incluso También está La posibilidad De que Ni siquiera Se molesten En buscarlos Se preguntarán ¿Por qué Digo esto? Bueno Debido al comportamiento Inexperto Y que muestra Caleb Durante todo el libro Me da la impresión De que Podemos bailar Solo lo envió Como medida Desesperada Porque Black Hat Se había hecho Con aquellos documentos Que relataban Información peligrosa Para él Y No podían esperar A que Este ente Destruyera Lo que Tanto trabajo Les había costado Y ya que estoy Voy a aprovechar Para comentarles Que A ver Opinión impopular No me agradó Caleb Me cayó Extremadamente mal Y fue precisamente Por su comportamiento Pedante Yo de verdad Quisiera entender Por qué Muchos están Fascinados Con el personaje Y entiendo Que el chico Este tan desesperado Como para ser Grosero Cuando su única esperanza Lo lleva a callejón Sin salida Pero aún así No lo perdono Este libro Es una obra Que recomiendo Fervientemente Si es que Tienen la oportunidad Vayan Y leanlo Les garantizo Que no se decepcionarán Así que Así que Espero y les haya gustado Esta magnífica Obra literaria Y que se pasen Por aquí de nuevo Me encantaría Quedarme Y conversar Pero Temo que aún Me quedan Asuntos Que atender Hasta otra